Alfa Orquesta Chui, chui, por la mañanita Chui, chui, muy solita vas Chui, chui, por la mañanita Chui, chui, muy solita vas Vamos a bailar, vamos a gozar Con Alfa Orquesta que te pone a bailar Con más sentimiento ¡Oyero! Para mis amigos DJ Sonan nuestros éxitos Y más éxitos Mirando tus fotos vienen recuerdos Bellos recuerdos De nuestro amor Besos y abrazos de enamorados Con ilusiones puras del alma Y hoy no estás junto a mí Y es difícil siempre entender Después de amarte así Hoy me quedo sin tu amor No, no, no Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito y no puedo olvidarlo Hoy solo son nostalgias del pasado Por entregarme bellos sentimientos Estoy llorando porque no te tengo Fue tan bonito y no puedo olvidarlo Hoy solo son nostalgias del pasado Melanie y Jean Pierre Mis amores Para mis amigos En la costa, sierra, oriente Región Inclado ¡Gózalo! Licencia y maldita Ya no cojo un dólar Ya no cojo un dólar De China por la vida De China por la vida Mi joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Hoy joven me enamoré De una hermosa mujer Por mi humilde condición No la pude conquistar Después de tanto tiempo La suerte fue a mi camión Te lo dije, soy feliz Y ahora quieres volver Nunca digas nunca más De esta agua no beberé La vida es así Hay que saberla comprender Nunca digas nunca más De esta agua no beberé La vida es así Hay que saberla comprender La vacante jugó Alta orquesta Conquicia de Santa Elena Presente Ahí